Se registró desde el sábado pasado el octavo gasolinazo en lo que va del año. Insistirá gobierno ante la Federación para la Construcción de un Nuevo Hospital Central. Aplican operativos en centros nocturnos para evitar trata de personas de mujeres centroamericanas. Los espero de lunes a viernes 6.30 de la mañana.